Vean muchachos, silencio, 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 silencio muchachos, vean, la reflexión cuál es, lo mismo que le había comentado ahorita, estas clases, silencio, estas clases, digamos que no es, el fin como tal, no es que ustedes sean músicos, el fin como tal es que ustedes sean personas íntegras, ya, para que podamos ser personas íntegras, necesitamos tener todas nuestras habilidades desarrolladas, eso incluye, aparte del respeto, la empatía, la tolerancia, chicos, shh, por favor, respeto, empatía, tolerancia, todo esto, aparte, nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y tenemos que tener desarrolladas todas nuestras habilidades, silencio, un momentico, realme un segundo, entonces, quiero que me comenten o que me digan, quienes creyeron que esto era tan fácil y cuando realmente lo vieron, sintieron, bueno, esto no es tan fácil como yo creía, levanten la mano, díganse, ¿verdad? Uno lo escucha y uno dice, ah, profe, facilito, ¿verdad? Pero al momento de hacerlo, de ejecutarlo, no es tan fácil como nosotros creíamos, ¿verdad? Y como les digo, esto va a ustedes ayudarles en todo, todo, toda su vida en general, no solamente para la música, sino para cualquier actividad que ustedes vayan a ejercer en su vida, ya sea que ustedes sean mecánicos, que ustedes quieran ser agricultores, que quieran ser amas de casa, el que quiera ser médico, el que quiera ser músico, el que quiera ser arquitecto, todos tenemos que tener nuestras habilidades motrices desarrolladas y esto es muy importante para nuestra vida. Muchachos, váyanse, muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado la clase.